Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a este vídeo donde veremos 5 problemas de entrenamiento para el concurso primavera. Esos ejercicios fueron propuestos en el año 2012 en España para la primera fase del concurso primavera de nivel 3. Es decir, para alumnos de entre tercero de secundaria y primero de prepa, lo que equivale a jóvenes de entre 14 y 16 años. Pero primero déjenme explicarles cómo funciona este vídeo. Si van a la descripción del vídeo, el primer enlace que se encuentran los llevará a un cuestionario donde podrán tratar de resolver cada uno de los problemas. Una vez que haya respondido todos los ejercicios, con un clic podrá tener la calificación que obtuvo y después puede verificar las soluciones en el vídeo. O también si quieren ver los problemas directamente en el vídeo, al principio de cada uno de ellos aparece el enunciado correspondiente. Bueno, espero que se hayan entendido los detalles que ofrece este vídeo. Y ahora les invito a que vayan al link del examen, pongan pausa al vídeo, agarren una hoja, un lápiz y traten de resolver los problemas. ¿Listos? ¿Ya resolvieron todos los problemas? Pues vamos a verificar las soluciones. ¿Cuál es la razón del área de un cuadrado inscrito en un semicírculo de radio R y el área de un cuadrado inscrito en un círculo completo de mismo radio R? Bueno, en este primer problema nos preguntan la razón del área de un cuadrado inscrito en un semicírculo de radio R y el área del cuadrado inscrito en el mismo círculo pero completo. Ok, entonces tenemos nuestro círculo, tenemos nuestro diámetro, ok, y tenemos entonces en el semicírculo, lo voy a dibujar en el de arriba, un cuadrado inscrito. Ok, y también tenemos un cuadrado inscrito en el círculo grande y nos pidan la razón entre el área de ese cuadrado chico y del cuadrado grande. Entonces pues vamos a calcular esas áreas. Ok, aquí tenemos el centro del círculo, lo que sabemos aquí es que es un cuadrado y que bueno, como eso es un círculo, entonces este segmento pues mide R, no mide el radio del círculo. Y aquí pues tenemos un cuadrado, voy a llamar a su lado x, y como aquí es el centro, obviamente pues aquí tenemos x sobre 2. Ok, entonces vamos a calcular el área del cuadrado chico. Ok, entonces como lo vamos a calcular, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ok, tenemos que R al cuadrado, ok, en este triángulo, obviamente aquí tenemos un triángulo rectángulo, es igual a x cuadrado más el cuadrado de x sobre 2, que es x cuadrado sobre 4. Ok, si aquí hacemos la suma, ponemos todo sobre 4 y nos queda 5x cuadrado sobre 4. Ok, entonces tenemos R al cuadrado igual a 5x cuadrado sobre 4, pero estamos buscando el área de este cuadrado chico, el área de este cuadrado chico es x al cuadrado. Ok, entonces si despejamos aquí x cuadrado, lo pasamos de este lado del 5 cuarto, nos queda que es igual a 4 quintos de R cuadrado. Ok, entonces tenemos nuestra primera relación, tratamos de poner el área en función del radio del círculo. Ok, entonces aquí en el cuadrado grande, lo voy a hacer de este lado, se va mejor, aquí entonces vamos a llamar Y, el lado del cuadrado grande, aquí entonces tenemos Y también, y aquí tenemos dos veces el radio, ok, esto mide 2R, entonces vamos a hacer lo mismo para el cuadrado grande. Ok, para el cuadrado grande vamos a utilizar también Pitágoras, tenemos entonces que 2R al cuadrado, es decir, 4R cuadrada, es igual a, pues los lados de este triángulo al cuadrado, es Y cuadrada más Y cuadrada. Ok, entonces tenemos 4R cuadrada igual a 2Y cuadrada, y como estamos buscando el área, del cuadrado grande, pues el área del cuadrado grande es Y por Y, es Y cuadrada, entonces despejamos este 2 de este lado, y nos queda entonces 2R cuadrada. Ok, entonces tenemos las áreas del cuadrado chico y del cuadrado grande en función de R, entonces no más vamos a buscar la razón, es decir, vamos a dividirlas, tenemos 4 quinto de R cuadrada, dividido por 2R cuadrada, esto equivale a 4R cuadrada sobre 10R cuadrada, podemos eliminar esta R cuadrada, y si simplificamos esta fracción, 4 sobre 10 nos queda 2 sobre 5, entonces sería la respuesta C, espero haber sido claro en mi explicación, si no me lo preguntan en la caja de comentarios. El rectángulo ABCD tiene área 48, M es el punto medio de CD, y 3BN igual a BC, ¿Cuál es el área del triángulo AMN? Bueno, tenemos un rectángulo ABCD que tiene un área de 48, y sabemos que el punto M es el punto medio del segmento DC, y que 3 veces BN es igual a BC, es decir, que esta parte es un tercio de este segmento. Bueno, y nos piden el área del triángulo azul AMN, entonces la idea es tomar el área del rectángulo total, la grande, y restarle las áreas de los triángulos verdes. ¿Ok? Entonces, ¿Qué tenemos como información? Tenemos que el área total del rectángulo ABCD es 48, es decir, que AB por BC, pues es igual a 48. ¿Ok? Por otra parte, también sabemos que M es el punto medio de CD, es decir, que DM, esta parte pues va a ser la misma longitud que MC, y esto representa la mitad de DC. ¿Ok? Y por último, también sabemos que 3 veces BN es igual a BC. ¿Ok? Es lo mismo que BN es un tercio de BC. ¿Ok? Entonces vamos a calcular las áreas de los 3 triángulos, utilizando este hecho. ¿Ok? Triángulo, perdón, vamos a empezar con ABN. ¿Ok? El área del triángulo ABN, pues, ¿cómo se calcula? Sería la base por la altura, es decir, BN por AB sobre 2. ¿Ok? Pero BN sabemos que es un tercio de BC. ¿Ok? Y esta parte, pues, la dejamos igual, tenemos AB sobre 2, pero sabemos que AB por BC, vemos aquí, es 48, por lo que aquí tenemos 48, por, dividido, perdón, entre 3 por 2, que es 6, y esto nos da 8. ¿Ok? Ahora calculamos el triángulo, el área, perdón, del triángulo MNC. ¿Ok? Entonces tenemos que sería NC por MC, todo esto sobre 2. ¿Ok? Entonces voy a sacar de una vez este medio. NC lo podemos calcular así, ¿no? Si BN es un tercio del total, pues, lo que queda aquí representa 2 tercios del total. Es decir, NC es igual, voy a escribir aquí, 2 tercios de BC. ¿Ok? Entonces voy a sustituir aquí, nos queda entonces 2 tercios de BC. Y MC es la mitad de DC. ¿Ok? Entonces tenemos la mitad de DC. Entonces agrupando todo esto, nos queda DC por BC, que es el área del rectángulo total, otra vez, sería 48. Entonces nos queda 2 por 48. Y en el denominador nos queda 2 por 3 por 2, es decir, 2 por 6. Minamos esto y nos queda otra vez 8 para el área de este triángulo. Y por último, vamos con el triángulo ADM. El triángulo ADM, su área, pues, sería AD por DM sobre 2. Pero AD, bueno, lo vamos a dejar y es un lado de rectángulo, me conviene. Y DM, DM, DM es un medio de DC. ¿Ok? Y aquí tenemos todavía este 2 de aquí. Entonces tenemos AD por DC, que es otra vez 48. 48 sobre 4. 48 sobre 4 es 12. Ok, entonces ya por fin el área del triángulo que buscamos, AMN, pues, sería el total, es decir, 48, menos las áreas que hemos calculado. Es decir, 12, 8 y 8. Esto nos da 20, 28. 48 menos 28 es 20. Ok, sería la respuesta C. Espero haber sido claro en mi explicación. Si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. Las caras de un cubo están marcados con los 6 divisores de 2012. Si lanzamos el dado dos veces y sumamos los resultados, ¿cuál es la probabilidad que el número obtenido sea un divisor de 2012? Bueno, para este tercer problema sabemos que las caras de un cubo están marcadas con los 6 divisores del número 2012. Y nos dicen que si hacemos el experimento de lanzar dos veces este dado y sumamos los resultados, ¿cuál es la probabilidad que obtengamos un número que es divisor de 2012? No sé, también. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los divisores de 2012. Esto, como lo hacemos, pues, vamos a buscar sus factores primos. Es decir, vamos a dividir por 2. Aquí nos queda 1.6. Aquí podemos dividir por 2. Nos queda 503. Y, bueno, la verdad, no me sé todos los números primos de la tabla, pero sí sé que aquí me dicen que tiene 6 divisores. Entonces, sé que ya tengo mis 6 divisores. Entonces, este ha de ser un número primo, ¿ok? Porque ya tenemos los divisores. Pues, ¿cuáles serían? El 1, que siempre es divisor de cualquier número. El 2, el 2 por el 2, que es 4, el 503 mismo, dos veces el 503, que es 1,006, y el 2012 mismo, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestros 6 divisores, ¿ok? Entonces, ahora vamos a utilizar esta tabla. Vamos a rellenarlos con la suma de las caras de los dados, ¿ok? Y vamos a ver cuáles de los resultados es un divisor de 2012. Aquí 1,006 y aquí 2,0012. Bueno, aquí si se fijan, pues 2012, si le sumo cualquiera de estos, no va a ser un múltiplo de 2012, ¿ok? Porque me va a tener un número mayor que 2012. Y aquí, de igual manera, no voy a tener un divisor, ningún divisor de 2012, si le sumo algo al 2012, ¿ok? Ahora bien, aquí vamos a tomar la suma. 1 más 1, pues es 2. Aquí tendríamos 3. Aquí 5. Aquí 504. Aquí 1,007. Ok, aquí tendríamos 3, 4, 6, 505, 1,008. Aquí tendríamos 5, 6, 8, 509. Y aquí 1,010. Aquí tendríamos 5, 5, 5, 5, 7, 6, y 1,509. Sí, sí, no me equivoco. Ok, aquí mil siete, aquí mil ocho, aquí mil diez, aquí mil quinientos nueve y aquí dos mil doce. Entonces, ¿qué número resulta ser un divisor de dos mil doce? Pues tenemos uno aquí, tenemos ya aquí ninguno, tenemos aquí, aquí tenemos ninguno, aquí tampoco, si aquí tenemos el mil seis y aquí por último tenemos el dos mil doce. Ok, entonces tenemos cuatro divisores resultantes de la suma en un total de treinta y seis. Ok, entonces esto es lo mismo que uno sobre nueve. Ok, hubiera podido haberlo hecho de una manera quizás más directa, no más que quería expresar bien cómo se veía el resultado, para que no saben quizás tanto de probabilidad. Entonces, el resultado sería uno sobre nueve, sería la respuesta C. Espero haber sido claro en mis explicaciones, si no, me lo preguntan en la caja de comentarios. ¿Cuántos números de tres cifras cumplen que una de sus cifras es el producto de las otras dos? Bueno, para este cuarto problema nos preguntan cuántos números de tres cifras cumplen que una de sus cifras es el producto de las otras dos. Ok, entonces vamos a buscar estos números y pues lo vamos a hacer de manera, digamos, creciente. Es decir, vamos a empezar con los números de tres dígitos que contienen un cero, un dígito cero al menos. Ok, entonces vamos a ver, no podemos poner en el primer lugar de esta cifra el cero, no, sería un número de dos dígitos, por lo que tenemos que ponerlo aquí. Aquí vamos a decir que ponemos un uno. Entonces, uno por cero, pues aquí tendríamos un cero y no puede haber otro número porque si pusiera otro número, por ejemplo, el uno, pues el producto de cualquier dos dígitos de estos no es igual al tercero. Ok, el único número que puede ir aquí, un único dígito, tiene que ser un cero. Aquí tenemos uno por cero igual a cero, por ejemplo. Y obviamente vemos que funciona para cualquier número de este tipo. Ok, hasta 900. Entonces aquí en total tenemos nueve números, digamos, de este estilo. Y son los únicos números que puede contener un cero. Vimos que no puede ir aquí y si empezaremos nuestra lógica con el tercer lugar, llegaríamos a los mismos números que ya hemos escrito. Entonces vamos a seguir con los números que ahora que contienen un uno. Ok, entonces voy a empezar con un uno y vamos a ver qué pasa si ponemos otro uno al lado. Aquí no puede haber ningún otro número que no sea uno. Ok, si pusiera por ejemplo un dos, pues tendríamos uno por uno no es igual a dos. Y dos por uno no es igual a uno. Entonces tenemos que poner a fuerzas un uno. Si pusiera un dos ahora aquí, de igual forma el único número que puede haber aquí es otro dos. Tendríamos uno por dos igual a dos. Por ejemplo, no puedo poner otro número, perdón, sino no se cumpliría la hipótesis. Y vemos que otra vez todos estos números, pues cumplen nuestra hipótesis. No es lo que nos pide el problema. Y aquí tenemos otra vez nueve números. Ahora bien, vemos, bueno, este si moviera los dígitos no cambiaría de número. Pero este número, bueno, estos dígitos los podría intercambiar y seguiría teniendo un número que cumple lo que me pide el problema. Es decir, podríamos poner el siguiente número o también el siguiente. Y esto lo podríamos hacer en todos los casos que tenemos. Entonces, esto sería otra, otras maneras de escribir estos números, de encontrar estos números. Ok, y en este caso tenemos, pues los nueve menos este, es decir, tenemos ocho casos. Y aquí también tenemos ocho casos. Y ya son los únicos números que se puede formar teniendo el uno. Ok, no puede haber más. ¿De acuerdo? Si quisiéramos poner otra idea, es decir, empezar con el uno, requeríamos o en este lado o en este lado. Entonces, ahora vamos con los números que contienen un dos. Y ya que no contienen, obviamente, ceros y unos. Ok, entonces, si empezamos con un dos, pues, si no tenemos cero y uno, tenemos que seguir con otro dos. Y aquí tendríamos que poner un cuatro. Ok, voy a seguirlo aquí. Si pusiéramos un tres, tendríamos que tener un seis aquí. Y si seguimos así, si pusiéramos un cuatro, tendríamos que poner un ocho. Entonces, bueno, obviamente existen otras combinaciones de estos números. Por ejemplo, este lo podríamos cambiar al siguiente o al siguiente. Este lo podríamos, tenemos seis opciones, ¿no? Si fijo el dos aquí, puedo intercambiar esos dos. Después voy a fijar el tres y cambiar los dos. Después fijar el seis y cambiar los otros dos. Ok, entonces aquí tenemos tres posibilidades. Aquí tenemos seis posibilidades. Y aquí también tenemos seis opciones, ¿no? Porque son tres dígitos distintos. Serían las opciones siguientes. Ok, entonces son seis opciones. Ya con el dos y serían todas ya con el dígito dos. Ya vamos con los que tienen el dígito tres y que no contienen cero, uno y dos. Entonces, muy fácil, nomás hay pocos de este tipo porque tendríamos que poner otro tres y tendríamos un nueve. Y ya es la única combinación de números con esto. Y son en total, pues, tres posibilidades, ¿ok? Entonces, si sumamos todos estos, pues tendríamos nueve más nueve que es dieciocho, más ocho más ocho, que son dieciséis, más tres y seis, que son en total nueve más nueve, que es dieciocho. Y si sumamos esto, nos queda cincuenta y dos números que cumplen lo que nos pide el problema. Espero haber sido claro en mi explicación. Si no me preguntan sus dudas, en la caja de comentarios. Si A y B son enteros positivos, tales que A menos B por A más 2B igual a diez, ¿cuál es el valor de 2A menos B? Bueno, para este quinto problema nos dicen que si A y B son enteros positivos, tales que A menos B por A más 2B es igual a diez, ¿cuál es el valor de 2A menos B? Bueno, ¿qué podemos ver de esta ecuación? A menos B por A más 2B igual a diez. Bueno, lo que nos dicen es que A y B son enteros, ¿ok? Entonces, si A y B son enteros, pues también A menos B y A más 2B son enteros, ¿ok? Son números enteros, no hay problema con esto. Entonces, también como nos dice que son positivos, obviamente, como los dos son positivos, pues también tenemos que A menos B es menor que A más 2B, ¿ok? Entonces, vamos a utilizar esos dos hechos que son números enteros y que esta parte es menor que esta parte. Como son enteros esos resultados, pues tenemos dos casos posibles, ¿ok? ¿Por qué? Porque diez, ¿cómo se puede escribir como la multiplicación de dos números? Pues diez se puede obtener como uno por diez, dos números enteros, obviamente, o también se puede utilizar dos por cinco. Y son las únicas dos maneras de hacerlo. Entonces, tenemos dos casos. El caso uno, pues sería que A menos B es igual a uno y A más 2B igual a diez, ¿ok? Y el caso dos sería A menos B igual a dos, que es el menor de los dos números. Y A más 2B tiene que ser el mayor de los dos números, ¿recuerdan? Entonces, cinco. Vamos a calcular este caso. Lo único que tenemos que hacer es restar una a la otra. Vamos a tomar la de abajo y le vamos a restar la de arriba. Se eliminan las a y nos queda 3B, ¿no? Menos, menos. Y diez menos uno es nueve. Por lo que tenemos B igual a nueve sobre tres. B igual a tres. Y si ponemos B igual a tres aquí, por ejemplo, pues tenemos menos tres. Lo pasamos del otro lado. Tenemos A igual a cuatro. Y para este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a restar uno al otro. La de abajo le vamos a restar la de arriba. Se eliminan las a. Tenemos 3B igual a tres. O B igual a uno. Aquí poniendo uno nos queda A menos uno igual a dos. A igual a tres, entonces. ¿Ok? Y vemos que en ambos casos, si sustituimos en el valor que nos preguntan, 2A menos B, pues en este caso obtenemos 2 por A que es 4, entonces 8, menos B que es 3 y obtenemos 5. Y en este lado, si ponemos 2A menos B, pues tenemos 2A dos veces 3 que es 6, menos B que es 1. Obtenemos también 5, porque por lo que en ambos casos obtenemos el mismo resultado. Y entonces el valor de 2A menos B tiene que ser 5. Espero haber que haya quedado claro y yo haber sido claro en mis explicaciones. Si no me preguntan en la caja de comentarios. Bueno, pues ya hemos resuelto los 5 problemas y yo espero haber sido muy claro en mis explicaciones. Y bueno, ya saben, si tienen cualquier duda o si encuentran otra manera de resolver alguno de los problemas, no duden en inscribirme en la caja de comentarios. Bueno amigos, este video ya llegó a su final. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no duden en compartirlo con sus compañeros. Y también en regalarme un like y suscribirse al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!